creed en sus profetas miércoles 7 de abril 2021 sofonías 2 agrúpense y congreguense o nación que no tiene vergüenza antes que sean desechados y el día pase como el tamo antes que venga sobre ustedes el día de la ira del señor busquen al señor todos los mansos de la tierra que ejecutan su decreto busquen justicia busquen mansedumbre quizás serán protegidos en el día del furor del señor castigo de las naciones vecinas porque gasa quedará desamparada y escalón desolada asdod será expulsada a mediodía y ecrón será desarraigada hay de los que habitan en la zona del mar la nación de los quereteos la palabra del señor está contra ustedes o canaán tierra de los filisteos te haré destruir hasta que no quede morador la zona del mar será convertida en pradera de pastores y en rediles de ovejas y aquella zona será para el remanente de la casa de juda allí apacentarán y en las casas de escalón se recostarán en la noche porque el señor su dios los visitará para hacer volver sus cautivos he oído las afrentas de moab y los insultos con que los hijos de amón enfrentaron a mi pueblo y se expandieron sobre sus territorios por tanto vivo yo dice el señor de los ejércitos dios de israel que moab será como sodoma y los hijos de amón como gomorra campos de ortigas salinas y perpetua desolación el remanente de mi pueblo los saqueará y el resto de mi gente los heredará esto le sucederá por su soberbia porque afrentaron y se engrandecieron a costa del pueblo del señor de los ejércitos temible será el señor contra ellos porque hará que todos los dioses de la tierra vengan a menos cada uno se postrará ante él desde su lugar en todas las costas de las naciones también ustedes los de etiopía serán muertos con mi espada después extenderá su mano contra el norte y destruirá a asiria convertirá a ninib en desolación y en sequedal como un desierto en medio de ella se recostarán las manadas y todo animal del campo tanto el búho como el erizo pernoctarán en sus capiteles la lechuza cantará en la ventana y el cuervo en el umbral pues su enmaderado de cedro quedará expuesto esta es la ciudad alegre que habitaba confiadamente la que decía en su corazón sólo yo y nadie más cómo ha sido convertida en horror en guarida de fieras cualquiera que pase junto a ella silbará y agitará la mano la oración capítulo 1 dios nos invita a orar ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que él no la note no hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que él no puede leer ni perplejidad tan grande que él no puede desenredar las relaciones entre dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su hijo amado un anticipo del cielo descansad completamente en las manos de jesús contemplad su gran amor y mientras meditáis en su abnegación su infinito sacrificio hecho en nuestro favor a fin de que creyéramos en él vuestro corazón se llenará de santo gozo tranquila paz e indescriptible amor mientras hablamos de jesús mientras lo invocamos en oración se fortalece nuestra confianza de que es nuestro salvador personal y amante y su carácter aparecerá cada vez más hermoso podremos disfrutar de ricos festines de amor y al creer plenamente que somos suyos por adopción podremos gustar del cielo por anticipado esperad en el señor con fe mientras oramos él atrae nuestra alma y nos hace sentir su precioso amor nos aproximamos a él y podemos mantener una dulce comunión con él vemos con claridad su ternura y compasión y el corazón se quebranta y enternece al contemplar el amor que nos es dado ciertamente sentimos que hay un cristo que muere en el alma vivimos en él y nos sentimos a gusto con jesús las promesas llenan el alma nuestra paz es como un río ola tras ola de gloria inundan el corazón y sin duda cenamos con jesús y él con nosotros tenemos la sensación de que comprendemos el amor de dios y descansamos en su amor ningún lenguaje puede describir esto está más allá del conocimiento somos uno con cristo nuestra vida está escondida con cristo en dios sentimos la seguridad de que cuando se manifieste aquel que es nuestra vida entonces también seremos manifestados con él en gloria con profunda confianza podemos llamar a dios nuestro padre la oración refresca el alma nuestra vida ha de estar unida con la de cristo hemos de recibir constantemente de él participando de él el pan vivo que descendió del cielo bebiendo de una fuente siempre fresca que siempre ofrece sus abundantes tesoros si mantenemos al señor constantemente delante de nosotros permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a él debidos tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con dios como si habláramos con un amigo él nos dirá personalmente sus misterios a menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de jesús a menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras él se acerque para ponerse en comunión con nosotros como lo hizo con enoc cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano se ven en su vida una sencillez una humildad una mansedumbre y bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con jesús y aprendido de él a todo aquel con quien se relacione que ha estado con jesús y aprendido de él